¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un medley llamado Fluye en mí de Génesis Campos. Para comenzar les voy a dar una breve información. Este video se va a dividir en dos partes, es decir, vamos a tomar algunas canciones para esta parte y la segunda parte probablemente se suba mañana, así que no se preocupen, rapidito se va a subir la segunda parte. Otra cosa que les quiero indicar es que no les voy a decir una nota como tal en la que está la canción, porque si bien ahorita creo que comenzamos en Re, durante toda la canción va cambiando un montón de notas, entonces no me voy a estresar mucho con las notas en las que la escala está, pero yo traté de sacar lo más parecido a la original, así que les voy a ir dando parte por parte. Para comenzar, la introducción, primero comienza haciendo un Si, mayor, y con la mano derecha hace aquí las notas que yo hago es, primero, Re sostenido, Mi fa sostenido, Sol fa sostenido, mi 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 fa sostenido Les voy a hacer primero despacio para que tengamos una idea. Primero hacemos. ¿Sí? Ahora, en tiempo real, la introducción iría algo así. Y luego aquí ya comienzan los violines. Aquí vamos a comenzar. No sé si ustedes tienen violines, pero las notas se las voy a dar. Primero hacemos mi menor. La mayor, Si menor, La, Mi menor, Fa sostenido y Si menor. ¿Sí? Aquí es. Eso lo hacen los violines. Después de hacer esa introducción de violines, van las trompetas. Se unen a esta misma melodía, pero cambian los acordes. Aquí va Sol, La, Si menor y luego hacemos de paso un La, La para volver otra vez a Mi menor, Fa sostenido. Y aquí, aquí está difícil, pero les voy a decir cuál es la melodía que hacen las trompetas. Sin embargo, no me va a salir porque, pues, lo voy a hacer así despacio para que tengan las notas nada más. Pero sinceramente, esta parte no me va a salir si no la practico un montón. Y si la practico un montón, el video sale hasta el otro año. Entonces, aquí lo que hace es... Les voy a dar las notas primero para no confundirnos. La sostenido, Si, Do sostenido, Re, Mi. Esto va bien rápido. Es. ¿Sí? Sí, es. Otra vez, les repito. Empezamos otra vez. La sostenido, Si, Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Mi, Do sostenido. La sostenido. Esa es la primera parte que iría. Luego va, Do sostenido, Re, Do sostenido, Si, La sostenido, Fa sostenido. Si, es esta parte. Luego va, Fa sostenido, perdón, es aquí. Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, Mi, Do sostenido. Fa sostenido, Fa sostenido, Fa sostenido, perdón, Fa sostenido, Fa sostenido, Si, La sostenido. Y por último, Fa sostenido, Si, La sostenido, Sol, Mi, Fa sostenido. Fa sostenido, 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 Fa Más o menos así Va un poco Va bastante más rápido de hecho Pero esto lo hacen todos los instrumentos Y hay que practicarlo Un montón para que salga Imagínense, hay que hacer Así va, pero va muy rápido Entonces, practicando y memorizando las notas Les puedo asegurar que les va a salir Yo, por tema de tiempo No me he podido memorizar las notas Pero no están tan complicadas Solo es cuestión de practicar En fin Ya ahí les dejé las notas Siempre en la parte de arriba están saliendo Entonces retomemos Vamos, primero violines Estos son los violines Ahora con trompetas Y aquí va Y ahora sí vamos con la canción Eso se los hice lento Porque si no, no me sale Entonces va Deleítate en el Señor Mi menor La Si menor Luego mi menor La Si menor Y luego se pasa a si mayor Y regresamos otra vez Esta es la primera parte de la estrofa Que más o menos va algo así Deleítate en el Señor Y en su presencia Y Él concederá Los deseos de su corazón Deleítate en el Señor Y en su presencia Y Él concederá Los deseos de su corazón Y aquí Va Con la voz La 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 Mi menor La La Si menor Mi menor Fa Sostenido Y si menor Después Va otra vez la misma parte Deleítate en el Señor Y en su presencia Y Él concederá Los deseos de su corazón Deleítate en el Señor Y repetimos El deseo de su corazón Y repetimos otra vez La parte siguiente Igual La Y luego aquí Las notas que hacen es Mi menor La Si menor Luego hace Mi menor Fa Sostenido Y si menor Esto lo hace dos veces Ahí van como unos vientos Primero Y va administrando Como para Animar un poco a la gente Y ya en la Segunda vez que hace Y luego ya entran Todos los instrumentos Con La misma Les voy a mostrar Esa parte Para que te haga un ejemplo Les voy a poner un poquito De volumen Para que te hagan una referencia De donde es que les estoy diciendo Música Luego empieza a hacer otras notas Para ir cambiando de canción Primero las notas que hacen es Sol La Fa Sostenido Menor Si menor Repite Sol La Fa Sostenido Menor Si Esto lo hace dos veces Es decir Cuatro veces esto Pero cambian un poco Los ritmos En la segunda vez Que hace Va una guitarra Les voy a mostrar Como hago yo En esa parte Y ahí están los acordes Siempre en la parte de arriba Música Y ahí entramos Vamos con la introducción De la siguiente canción Tan 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 Si ustedes quieren entrar Con los instrumentos Se los puedo mostrar Que sería Sería La Fa Sostenido Mi Re Si Si ustedes gustan Ahora si no Pues lo hace Las trompetas Entonces Después de hacer Tan 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 Si menor Luego hacemos Sol La Si menor Ok Solo va una vez Entonces Sería Perdón Ok Aquí ya entramos A la siguiente canción Aquí vamos No hay Sol La de paso Para caer A si menor Luego la Con bajo de do Sostenido De paso Para caer A re La Luego sol La La Si menor La La con bajo de do Sostenido Para caer A re Y la Si Entonces aquí va Esta siguiente parte Donde va algo así Que tal Hermanos Hermanos y hermanas Perdón por interrumpir Este tutorial Solo paso a recordarles Que pueden suscribirse Al canal Y activar la campanita Para apoyar Este proyecto Y si quieres dar Un mayor apoyo También puedes hacerlo A través del botón Unirse Que está de color azul También te recuerdo Que en el canal Hay muchísimos más Tutoriales Los cuales puedes buscar Por lista de reproducción Ordenados por artista O si no directamente En la barra de búsqueda Que está en tu computadora No te olvides de darle Like y comentar A todos los videos Que tú quieras Para apoyarnos a crecer Nuevamente Una disculpa Y ahora si Continúa con el video Y luego va El precoro Que es donde dice Y veo a miles De naciones Sol Si menor Re La mayor Esto se repite Dos veces Que va algo así Y veo a miles De naciones Que hoy Cantan A tu nombre Y me uno A esas voces Para darte Glor a rey Y luego aquí Ya vamos con el coro Aquí va primero Sol La Si menor Y repetimos Sol La Si Menor Sol La Si menor Y una vez más Ok Aquí va el coro Algo así Y cantan Santo 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 Y dicen Santo Santo Al Gran Rey Y cantan Santo 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 Y dicen Santo Santo Al Gran Rey Y aquí hace un instrumental En este instrumental lo que hace es quedarse en Si menor Mientras está anunciando la parte que viene Es decir, un cambio de ritmo Pero después, para entrar al siguiente ritmo Las notas que hacen es Ahí anoten estas notas Porque ahorita les voy a poner con un poquitito de volumen Cómo es que va esa parte Y luego ya entramos Solo tú podías ser Aquí va Sol La Si menor Do La con bajo de Do sostenido para caer a Re La Que es igual que la vez anterior, ¿se recuerdan? Solo tú podías ser Aquel gran rey con gran poder Que dejó su deidad Para darnos libertad Y veo a miles Y ahí va otra vez la siguiente parte Se las muestro otra vez Y veo a miles De naciones Que hoy Cantan a su nombre Y me uno a esas voces Para darte Gloria al rey Y luego aquí va Y cantan Santo Ok Aquí van las mismas notas que antes Las mismas Solo que en el último Le dicen Santo Santo Al gran rey Ahí ya cambia Mi menor Y fa sostenido Les voy a mostrar Cómo hago yo ese coro Y cantan Santo 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 Y dicen Santo Santo Al gran rey Cantan Santo 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 Y dicen Santo Santo Al gran rey Y luego aquí Las notas que hacen es Sol Si menor Sol La Si menor Y otra vez Sol Si menor Sol La Si menor Para cambiar A de canción Aquí Si menor La Y empezamos con la siguiente Les muestro el final de esta Lo Gr Thank you Y Y Y Y Y Y aquí va como un sintetizador Más o menos que lo que hace es Acordes Fa Do Re menor La menor Le voy a hacer El final de la otra canción Y la introducción de esta Para que unamos ahí la La melodía La melodía Y ahora en esta siguiente canción Vamos en Fa Do Re menor Y La menor Prácticamente Estos cuatro acordes Van durante Toda esta canción Prácticamente Hasta donde van las trompetas Y luego ya pasamos a Consolada mi pueblo Hoy Pero eso ya es otra parte Entonces Voy a ir parte por parte De esto Pero que sepamos Que los acordes De esta parte Van Fa Do Re menor Y La menor Entonces Vamos parte por parte Luego va a la siguiente parte Donde dice que Los Ángeles California Aquí ustedes pueden sustituirlo Por el nombre de su iglesia O por donde ustedes Quieran O sea Su nación Su país No van a decir Los Ángeles California Si no están en Los Ángeles California Pero Esa parte va algo así Luego vamos una última vez Y luego aquí van las trompetas Con las mismas notas Fa Do Re menor Y La menor Va a esta siguiente parte La menor Gracias por ver el video Y aquí hace un cambio Pam, 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 pam Aquí las notas van Mi, re, do, la Do, la Sol Sostenido Mi Ok Que va después de las trompetas Y luego va con Sol Bueno, ahora vamos Esa parte se los voy a mostrar Y luego vamos con la siguiente canción Y aquí vamos con la siguiente canción Que es Consolar a mi pueblo La menor, do Re menor Y aquí lo que hacemos es Mi, re, do, re Mi, re, do, sol ¿Ok? Consolar a mi pueblo Dice Sí, luego otra vez La menor Do, re, do, re, do, re, do Re menor Y luego hacemos Mi Les voy a mostrar Cómo va esa parte Luego va la siguiente Siguiente parte que va Re, do, re, do, re menor La menor Siguiente parte igual Fa, do, re menor Y la Dos veces va esta parte Va algo así Luego regresamos a la otra parte ¿Se recuerdan? Fluye en mi Fluye en mi Fluye en mi De tu río De amor Que tensión Caiga Y nos llene El corazón Mismas notas Fa, do, re menor Y la menor Luego en la siguiente parte Igual Fluye en mi 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 Repetimos Fluye en mi 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 señor Y aquí Va Fa, do Re menor La menor Otra vez Fa, do, re menor Y aquí Para subir de nota Lo que yo escucho que hacen es Mi, re, do sostenido, re Luego Fa, mi, re sostenido, mi Luego Sol, fa, mi, fa Luego La, sol, fa sostenido, sol, si Para entrar Fluye en mi Ya en la nota de sol Esta es otra parte Que también está un poquito difícil Pero se las voy a mostrar Para que te hagan una referencia La, sol, fa Por Y luego ya subimos, fluye en mi, fluye en mi, sol, re, mi menor, si menor, sol, re, mi menor, y si menor, es igual, tocamos lo mismo, y luego aquí ya cambiamos, sol, la, si menor, la con bajo de do sostenido, y entramos a la siguiente canción, que es la segunda parte. Les muestro este cambio, para que después comencemos en el siguiente video con esta parte. Entonces, ya ahí va el sintetizador, que nos vemos en la siguiente parte, espero que les guste, les sirva, puedan tocarla donde ustedes desean. Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote estás apoyando este bonito proyecto. Además, te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video, te va a interesar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu like y tu comentario, ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas, y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero puede ser que me quieras apoyar y tu apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, a los que siempre dejan su like y su comentario, y sobre todo a los que ven los videos hasta el final. Nos vemos en la segunda parte, hasta luego, chao. ¡Gracias!